Hola el fallo volví, disculpa por estas interrupciones técnicas pero es que hubo un fallo en la produccion maldita produccion te odio, te decia que ya me desvié del tema y este video era para decirte nuestras aventuras Elfa escucha esta cancion es de Matrix y esta genial, sale en la pelicula de Scott Kingring y por eso te quiero mucho porque nos gusta la misma cancion y la misma musica y todo eso espero que este video si lo vea elfa menor porque siempre anda de parranda la loquilla, elfa menor es una loquilla también quiero contarte de cuando naciste y yo estuve en tu nacimiento, es que naciste como Bambi fuiste una hija recien nacida de una mamá venado y asi Elfa donde esta Beethoven, amaba a Beethoven era un maldita perro que siempre se pelea en todas partes me veo muy raro elfa pero es que el ganaba cámara porque la otra se apago y se descargo todo mas despues de que consumi drogas magicas, este, yo un dia normal, común y corriente iba caminando al Loxo a comprar leche y de repente me encontre al señor vaquita sexy y le pregunte señor vaquita que es lo que tienes, estoy muy triste y por que? y enseguida lo que el me dijo fue que porque la crisis del desempleo y todo eso lo habia dejado con una familia y que alimentar una esposa embarazada si una vaca, la vaca, la señora vaca estaba embarazada y entonces dije asi que fue a la botargueria y compre una botarga de vaca embarazada y dije wow las vacas embarazadas son lo maximo y entonces dije el show de la vaquita sexy y desde entonces este show fue un exito y fue algo grande y mundial y pues todas mis ganancias las doné para los centros de salud de vacas embarazadas y lácteos, quesos, que me alegra aunque despues de eso no fui reconocido porque desgraciadamente y tristemente este mori y luego rencarné en un pacoteo, me comieron y más y otra vez y rencarné otra vez y rencarné en esta cosa que soy un humano raro los capnicebios mueran todos esto que te acabo de contar es una historia 100% real no use drogas magicas ok? no se tu esa pero yo odio la escuela en especial los dinosaurios, los maestros dinosaurios que dan clases de francés y pues espero que tambien coincidas conmigo en que la escuela es un asco si te voy a contar un poco de mis días en la escuela saque mi varita magica y fue cuando el profesor me dijo nadie quitará su varita ni usará encantamientos tontos en esta clase y asi es como renunan toda mi maldita secundaria maldito profesor Snell y escuela de magias y hechicería que odio tambien me ha pasado que todo lo que dicen los maestros es super aburrido y largisimo y me aburro muy rapido osea siempre dicen lo mismo y me aburro y me quedo sin caer mientras ellos estan y asi es chicos como la raíz cuadrada es igual a la apótenusa sacada y explota y hace boom y la creacion de la humanidad viajando por el tiempo y el espacio asi encontraran la raíz la materia gris es fundamental para la salud mental y es que la verdad era muy aburrido me vale 3 galachas de ver de verdad y es que odio la escuela odio, odio la escuela aun tan muerta se bueno esta mas me ha gustado mucho hablar cuando se grima pero cosas de verdad tambien a veces cuando iba al baño a los maestros me rebaban mucho y ni siquiera me atrevía a levantar la mano porque sabia que iba a la base maestro si joven dreaman lo que pasa dime cuéntame maestro puedo ir al baño maestro No, joven, no hay permitos de ir al baño en mi clase, clase. Maestro por favor, ya te dije que no. Y pues es que la verdad era muy frustrante todo esto. No, no me dije que apoye al baño en tener que aguantar más a mi, a esos maestros que hablan de cosas muy estrenas. Hablan de gobierno, política y después se desvían del tema de la homosexualidad. Yo tenía una maestra y era de jóvenes, jóvenes, lo que les voy a decir es que la política es algo. Un tema muy delicado y serio. Pero, este, los homosexuales entran mucho en este tema, aunque, desgraciadamente, lo soy yo. ¡Lo soy yo! ¡Malditos homosexuales! ¡Mueran todos! ¡Muera! Y, pues, la verdad, todos nos moríamos de risas. La gente venía rara. ¡Oh! ¡Hola, señor Paloma! ¡Ahí está el señor Palomo ahí! Este, siempre viene a mi casa. Y cantamos juntos hoy, como Blanca Nieves, y todos los pajarillos me siguen y cantamos súper canciones. Canciones típicas de Porquita, la del barrio. ¡Uuu! Y, pues, creo que, creo que, creo que este video ya está muy largo, el fa. Yo pretendía que estuviera muy corto y creo que quedas aburrido, así que mejor espero que, que ya se acabe, porque no sé aburrirte y, 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 y voy a cantar una otra. ¡Feliz cumpleaños, el fa! ¡Feliz cumpleaños a tú! Yo, el día en que tú naciste, nacieron todos los dinosaurios voladores, mágicos de Marnia, y, y era genial, y, 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 nacieron todas las ballenas voladoras. ¡Uuu! Y, 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 no, no olvides que te quiero, recuérdalo siempre, te quiero mucho a ti y al fa menor, aunque nunca ve este video por donde va, pero realmente es una loquilla esa niña, ¿no? Te mando un besote, al fa mayor, te mando un besote, muchos abrazos que decir, en serio, te quiero mucho, eres una amiga súper genial, y, y sin ti no sabrá qué hacer en Facebook, porque eres lo único con la que comparto muchas locuras, y hablo de puras tonterías y así, señales que, que me encantan, y, y me siento como yo cuando soy, cuando soy contigo, y así, eres genial, y, dale like si crees que las ballenas voladoras son lo máximo, hasta la vista, baby. Ok, ya. Adiós, el fa, te quiero. No, no, no. Claro, que tú solamente eres bueno para hablar y cuadrado, porque tú eres de las viejas, te muerde, no ladra. Porque aquí está al final de moviendo. Ah, ah. Aceptar y muerto Nadie me quiere, no tengo amigos Me gusta el país Me gusta el país